Mejorar las estrategias y planes anticontrabando hacen parte de los objetivos del Foro Regional 2019 liderado por la Unidad de Rentas de la Gobernación del Valle del Cauca. Al foro asisten oficiales de Policía Nacional, funcionarios de la DIAN y las delegaciones de los departamentos de Caldas, Rizadalda, Nariño, Quindío y Cauca. Evitar el contrabando implica mejorar los recaudos legales de Hacienda e inmediatamente la inversión en salud y educación que se deriva de los licores y de cigarrillos. En el foro también se conocerán experiencias y conocimientos de las regiones en torno a las rentas departamentales, políticas fiscales y la lucha anticontrabando. Y mirar a ver de qué manera podemos a nivel nacional también generar esta estrategia para que desde la Federación de Departamentos también nos coayuden con el proceso. Se intercambian experiencias y a través de allí se adquieren nuevos mecanismos para contrarrestar la comercialización ilícita. Es muy importante para todos los departamentos estar unidos contra este flagelo pues gracias a esto podemos unificar los criterios y tomar medidas conjuntas para la lucha contra el contrabando en todo el país. En el foro se analizó el tema del contrabando técnico de hidrocarburos el cual no es ajeno en el Valle del Cauca. Queremos hacer una verificación de si efectivamente están saliendo para la frontera o se puede dar la situación de que se queden dentro del departamento y esto nos genere contrabando técnico. Cabe señalar que desde 2016 la gobernadora Ilén Francisca Toro ordenó intensificar las acciones para atacar el contrabando en todas sus modalidades en el Valle del Cauca.